El cargador Entonces todo lo hacía el tameme el cargador se ponía su mecapal chiquihuitas más grandes sus catles que llevaban cuatro capas de piel siete capas de piel para poder hacer sus ruedas largos Este y pues bueno esta historia se desarrolla más 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 en la adolescencia tiene un enfoque romántico por ahí lanza una escena linda romántica Este que la actriz está aquí acompañándonos se llama Ixta ya ahorita le hacen las preguntas que quieran Este el actor principal que se llama Popoca pues no pudo venir por temas laborales pero bueno Este está presente también perdóneme anda por ahí Brigham Vale ya va va salud y agradecimiento este bueno el tema es adolescente creo que en todo este lado me preocupa pero nos apuramos para que no esté cerrada tantas horas va Ahora pretendo hacer el llamado de 9 a 5 de la tarde y vamos a avanzar dos escenas ese mismo día El día de arranque hacemos dos escenas para avanzar en el rodaje y para no tener la calle cerrada Bueno pues entonces vamos a la otra locación Yo creo que te van a hacer unas casitas Ah ese es el otro Hawái Hay otro Hawái que si este está bonito el otro lo van a decir total Creo que sí Estaba bien apenas este movimiento Vamos al otro Hawái Gracias 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 Gracias